audiovedabeis.com presenta sericheitania charitambrita adilila capítulo 13 texto 18 en sus pasatiempos originales hay cuatro divisiones valia pauganda keichora y yaubana tierna infancia niñez temprana niñez y juventud texto 19 traducción por su divina gracia ofrezco mis respetuosas reverencias al atardecer de luna llena del mes de palguna momento auspicioso lleno de signos auspiciosos en que el señor sri chaitanya maha pravo adivino con el canto del santo nombre Hare Krishna texto 20 traducción por su divina gracia en el atardecer de luna llena del mes de palguna cuando nació el señor por coincidencia había también un eclipse de luna texto 21 hari hari vale loka harasita ana yang mila chaitanya pravo namayan maeya traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat todos cantaban con júbilo el santo nombre del señor hari hari y el señor sri chaitanya maha pravo apareció entonces tras hacer aparecer primero el santo nombre texto 22 traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat a su nacimiento en su tierna infancia en su niñez así como también en su juventud sri chaitanya maha pravo con pretextos diversos inducía a la gente a cantar el santo nombre de hari el maha mantra hare krishna texto 23 valia bhava chale pravo karenakranda nam krishna hari namasuni rahayirudana nam traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat en su tierna infancia cuando el señor lloraba detenía su llanto en el acto al oír los santos nombres de krishna y harin texto 24 traducción traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat todas las damas amigas que iban a ver al niño cantaban los santos nombres en cuanto el niño lloraba en cuanto el niño lloraba texto 25 traducción cuando todas las damas veían aquella gracia del niño reían divertidas por lo que le dieron al señor el nombre gorahari desde entonces gorahari fue otro de sus nombres texto 26 traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat su infancia duró hasta la fecha de jatekari el comienzo el comienzo de su educación y la edad desde el final de su infancia hasta su boda se llama pavuganda texto 27 traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat después de su boda comenzó su juventud y durante este tiempo por donde fue indujo a la gente a cantar el mahamantra hare krishna texto 28 pavuganda vayase padena padana si si agane sarvatrakarena krishna namera vyatkane traducción por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat durante su edad pavuganda fue un buen estudiante y también tuvo discípulos de esta manera solía explicar el santo nombre de krishna por todas partes texto 29 traducción y significado por su divina gracia aseva activedanta swami pravupat yaishila pravupat cuando enseñaba gramática gramática vyakarana y la explicaba en forma de notas sri chaitanya maha pravu enseñaba a sus discípulos sobre las glorias de sri krishna todas las explicaciones culminaban en krishna y sus discípulos las comprendían con gran facilidad de esta manera su influencia era maravillosa significado sri la jiva go swami escribió una gramática en dos partes titulada lagu hari namam brita vyakarana y brihad dari namam brita vyakarana si alguien estudia esos dos textos de vyakarana gramática aprende las reglas gramaticales del sánscrito y al mismo tiempo aprende como ser un gran devoto del señor krishna en el capítulo primero del chaitanya vagabata madhyakanda hay una explicación sobre el método del señor sri chaitanya mahaprabhu para enseñar gramática sri chaitanya mahaprabhu explicaba que los aforismos de la gramática son eternos como el santo nombre de krishna como se dice en la bhagavadgita 15.15 vedais sha sarvair aham eva vedyaham la esencia de todas las escrituras reveladas consiste en comprender a krishna por tanto si alguien explica cualquier cosa que no sea krishna no hace más que perder el tiempo trabajando duramente sin cumplir el propósito de su vida si alguien solo es un maestro o profesor de educación pero no comprende a krishna hay que aprender que está entre lo más bajo de la humanidad como se afirma en el bhagavadgita 7.15 narada maha mayaya pahitayana si una persona no conoce la esencia de todas las escrituras reveladas y aún así toma el papel de maestro sus enseñanzas serán como los molestos rebusnos de un asno y aún así